La segunda calle poniente de Santa Tecla aún luce abarrotada, de decenas de vendedores por cuenta propia. Sin embargo, este lunes se conocerá si la alcaldía admite que se mantengan en la arteria, al menos durante la temporada de fin de año. Los comerciantes manifiestan que no se oponen al plan de reordenamiento de la comuna tecleña, incluso dicen estar dispuestos a despejar estas zonas, pero no antes de finalizar este año. Las autoridades proponen otras avenidas del municipio para que instalen sus negocios. Nosotros estamos dispuestos a negociar, pero siempre y cuando nos den la temporada de diciembre, porque es el único mes que nosotros podemos ver algo y más con todo lo que ha venido sucediendo, prácticamente aquí todos los compañeros hemos colapsado económicamente. Mientras tanto, los agentes del CAN mantienen la zona asegurada y dicen que su función es garantizar el orden y verificar que los comerciantes no monten sus puestos. Ahorita no se pueden quedar ahí, ahorita, o sea, ellos están ahí para mientras defienden allá, no es que ya estén ahí permanentes. Simultáneamente a la reunión que sostendrán, los vendedores realizarán una jornada de ayuno y oración en el Parque Daniel Hernández. Edgar Jurado, Cadena Megavisión.